Ok, porque usted lo pidió nuevamente, Santa María, María, María Vale, mamá, si fue el amor, me gustan desde todo Vale, mamá, si fue el amor, por eso eres mi beso Vale mucho, tu amor, soy feliz contigo Vale mucho, para mí, por el corazón, te digo Hoy veo, el pasado, y lo que es mi maravilloso La verdad es que te amo, y me amas Para siempre Olvidemos el pasado, y cantamos el presente No importa si te amo, y me amas Para siempre No importa si te amo, y me amas Hoy sé que te amo, y me amas Corazón querido, manco mucho y soy feliz contigo, vales mucho para ti, corazón querido. Olvidemos el pasado y lo que me da la gente, la verdad es que te amo y me amas pa' siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente, la verdad es que te amo y me amas pa' siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente, la verdad es que te amo y me amas pa' siempre. Olvidemos el pasado y lo que me da la gente, la verdad es que te amo y me amas pa' siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente, lo que importa es que me amas y te amo pa' siempre. Música Olvidemos el pasado y vivamos el presente, la verdad es que te amo y me amas pa' siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente, la verdad es que te amo y me amas pa' siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente, la verdad es que te amo y me amas pa' siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente, la verdad es que te amo y me amas pa' siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente, la verdad es que te amo y me amas pa' siempre. Es un arreglo especial del Grupo Santa María Vamos a bailar, vamos a divertirnos Y eso es Me han visto llorando, llorando con más Todo por orgullo que me he dominado y ser como es Ella me ha cambiado por allá y que antes me había sido de Y dicen que dice que ya no me quieres y ahora que era él Me han visto llorando y estando con él Cuando a veces por ahí me vieron con otra mujer Mi abuelo lo siento, me dicen por qué Si delante de Dios me no llores más por este que no Me han visto llorando, llorando con caras Todo por orgullo que me he dominado y ser como es Ella me ha cambiado por allá y que antes me había sido de Y dicen que dice que ya no me quieres y ahora que era él Me han visto llorando y estando con él Cuando a veces por ahí me vieron con otra mujer Y aunque a veces por cierto le dicen por qué Si delante de Dios me no llores más por este que no Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga